Daniel Restrepo y Sebastián Morales están clasificados a los Juegos Olímpicos en la prueba de trampolín de 3 metros individual. En el primer chequeo nacional de natación clavado del año, los clavadistas antioqueños se juntaron para esta misma prueba, pero en sincronizado, con la que quieren clasificar también a las justas de Tokio. Una prueba muy importante, es una prueba que nunca se puede dejar a un lado, que no se puede desmeritar, que porque son menos altos, no, es una prueba totalmente común y corriente como la individual. Que significa mucho, que es muy importante, que hay que ir a buscar ese cupo en esta prueba y para eso estamos haciendo estos chequeos y entrenando muy fuerte. En el Mundial de Corea 2019, Morales y Restrepo quedaron novenos en la prueba sincronizada del trampolín de 3 metros, teniendo en cuenta que el preolímpico de Tokio en abril otorga 5 puestos, aunque deben trabajar fuertemente para conseguirla. Si fueron 5 meses que todos nos detuvimos y pues lograr el nivel que estábamos obteniendo en ese momento es un poco difícil, no podemos saltarnos los procesos desde que volvimos a la piscina porque podemos generar lesiones o sobrecargas. Tenemos que hacerlo rápido, pero también muy responsable. Entonces tenemos que trabajar muy fuerte y muy conscientes y responsables para poder lograr el nivel óptimo para llegar a un preolímpico y lograr el cupo. Los antioqueños clasificados a los Juegos Olímpicos se alistan ahora para el Campeonato Suramericano de Natación clavados en marzo y luego el preolímpico de la modalidad en Tokio en busca del cupo ensincronizado.